¿Qué es la fiesta de la labranza? ¿Qué es la fiesta de la labranza? El trabajador de finca de campo que hace durante todo el año y mediante una fiesta, una representación donde se ha escrito un libreto a cargo de Belén Martínez y Jaime Aguilar, donde hace un recorrido por toda Latinoamérica con distintas representaciones del trabajo del labriego. Y bueno, la idea es invitarlos a la fiesta, las entradas ya están a disposición a partir de esta tarde en venta en el Cine Roma y si no también pueden pasar por la escuela normal a encargarlas. Todo lo que se recaude de ingreso de las entradas es destinado a la Asociación Juvenil de Lucha contra el Cáncer Infantil. El costo de las entradas tiene un costo de 70 pesos, de 50 y de 20. También para las personas con discapacidad tiene un costo de 20 pesos, pero van al sector de 70. ¡Gracias! ¡Gracias!